La corrupción en América Latina es un tema amplísimo que data sus orígenes desde los tiempos en que estos territorios eran parte del imperio español. El tema que nos atañe hoy es un tristemente célebre y sórdido caso de corrupción política que sacudió las bases de la sociedad colombiana. Tanto por la naturaleza disruptiva, violenta y criminal del personaje a tratar como es su legado en un conflicto político y social de más de 70 años que azota a la nación neogranadina. La mera mención de su nombre de pila, Pablo, como de su apellido, causan espanto, dolor, grima, incluso admiración y han sido la inspiración de taquilleras producciones en la pequeña y en la gran pantalla. Y aunque hoy no vamos a cubrir su vida entera, vamos a hablar sobre un periodo de la vida de un delincuente oriundo de Río Negro que hizo sus pinitos robando vehículos y contrabandeando cigarrillos para luego, en medio de una espiral de violencia que sucumbió a Colombia en uno de sus periodos más dolorosos y terribles, volverse sinónimo de la venta de estupefacientes a lo largo y ancho de su tierra natal y del mundo. Esta es la historia de la fugaz carrera política de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es la nueva enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Pablo Escobar fue un reconocido mercader de sustancias psicoactivas ilegales, jefe de la organización delictiva conocida como el Cartel de Medellín. Ambicioso y violento, de humildes orígenes en el corazón de la Colombia rural, desde muy pequeño se vio enfrentado a las iniquidades propias de la sociedad neogranadina, cuestión que desde siempre le provocó un profundo resentimiento y vio en la movilidad social ascendente que le proveyó la carrera en el tráfico del polvo blanco, la oportunidad de ponerse en el timón de quienes llevaran los destinos de su Colombia natal. También vio en la política un escudo perfecto para cualquier negocio legal u ilegal. Ya siendo un notorio mercader de estos productos, se hace con la idea de emprender una carrera política y por medio de los contactos que le proporcionó la vasta red tentacular de este peculiar negocio y la corrupción que penetró todas las capas de la sociedad colombiana, logra hacerse con los contactos de miembros de un partido político que paradójicamente luego lo denunciaría. Para finales de 1981, Pablo Escobar tenía 32 años y estaba en la cúspide del poder en el mundillo gánsteril de Medellín. Su imperio del polvo blanco estimulante le reportaba millones de dólares a la semana y tenía socios que lo ayudaban a expandir el negocio a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Lo tenía todo, pero su ego y su ambición lo llevaron a querer más. Roberto, su hermano, y Gustavo, su primo, eran quienes llevaban las operaciones del día a día del cartel. Le habían ayudado a mantener un bajo perfil y sabían que el éxito de la operación de contrabando de estupefacientes dependía de no resaltar mucho. Por lo que en el momento en el que Pablo Emilio Escobar Gaviria decidió, trago en mano, decirle a sus socios sobre sus aspiraciones políticas, la cosa no sonaba convincente, porque el escrutinio que conlleva una campaña política trae complicaciones para ese tipo de actividades ilegales, sino la misma destrucción total de toda la operación. Pero Pablo, hombre terco al fin, no les prestó atención y montó sus aspiraciones políticas como un deseo mayor y más importante que el de manejar el negocio que le reportaba un modus vivendi mejor que el de cualquier mortal. Si su trabajo como político fuese tan exitoso como el de este negocio ilícito, no necesitaría de los segundos, por lo que le dijo a su hermano Roberto que se encargara de las operaciones del cartel mientras él se dedicaría a hacer política. La operación de venta de estimulantes de Pablo Escobar le daba trabajo a miles de campesinos que no tenían otros medios de sustento más que el de cultivar la hoja de donde proviene este producto final y legal. Pero si se conseguía un puesto en el gobierno iba a usar a esos campesinos como capital político, apelando al clientelismo populista típico de los caudillos suramericanos, solo que lo haría de una forma lícita y no quería ir solo al congreso, deseaba aspirar incluso tarde o temprano a la presidencia. Pero es en ese mismo año 1982 que el presidente Ronald Reagan declara el tráfico de estos productos ilegales como una amenaza nacional de Estados Unidos y prepara al Departamento de Estado para que coordine con las naciones la proliferación de los tratados de extradición como método disuasivo contra los capos de este negocio. Al extraditar a un mercader de este tipo colombiano, éste podría ser juzgado en Estados Unidos por la venta de estos productos adictivos en el extranjero. De modo tal que si el perjudicial colombiano se hacía con Escobar y sus atlatares se podían deshacer de él despachándolo a los Estados Unidos. Pero si Pablo Escobar era electo miembro del congreso, gozaría de inmunidad parlamentaria, no podrían extraditarle y desde su escaño podría legislar por leyes que evitaran ese tipo de procedimientos jurídicos. Que cada colombiano fuese juzgado en Colombia fue uno de sus temas en algún momento. En Colombia cada representante del congreso es electo con un suplente, así que si el principal no puede participar en las sesiones, el suplente lo hace por él. Pablo decide lanzarse junto con un candidato principal que se llevara toda la atención en lugar de él. Al lanzarse al congreso como suplente, no tuvo que hacer casi campaña. Las responsabilidades caían sobre el candidato a diputado principal y calmaba las preocupaciones de su hermano y de su primo operaciones en su cartel. Colombia siempre estuvo gobernada por los mismos grupos desde su era colonial. Entre los sectores pobres, el de los votantes de Pablo Escobar, se veían estos grupos con desdén y se les llamaba como las oligarquías eternas. Así que el narcotraficante decidió diferenciarse de estas élites como parte de su estrategia. Corría el año 1982 y ya Escobar era un acaudalado hombre en Medellín que dedicaba ingentes cantidades de sus recursos monetarios a obras sociales para ganar algo de capital político. Pagaba la construcción de canchas de fútbol, de viviendas de bajo costo en sectores cercanos a rellenos sanitarios, pagaba tratamientos de pacientes con graves enfermedades, educación para quienes no la podían costear, hizo incluso una campaña llamada Medellín sin tuburios y alimentaba una especie de clientelismo político-social para hacerse ver y esconder el criminal origen de su fortuna. Su popularidad fue creciendo mucho en ese sector. Es así como logra llegar con un político de nombre Jaime Ortega Ramírez, que pertenecía al movimiento político Renovación Liberal muy cercano al nuevo liberalismo que entonces encabezaba nombres como Luis Carlos Galán. La campaña de Pablo Escobar era muy populosa. Miles de personas se reunían en el sitio del mitín horas antes para tener un lugar para verle de cerca. Cuando Escobar llegaba, sus escoltas y demás cuerpos de seguridad acordonaban el lugar y desplegaban un enorme pendón con su eslogan, Pablo Escobar, hombre del pueblo, hombre de acción. Seguidamente unos niños pequeños tomaban la tarima. La sobrina de Escobar se aparecía en el escenario y cantaba una canción escrita por la madre de Escobar, Emilda, siendo este cursi prolegómeno el acto introductorio para que Pablo Escobar tomara el micrófono, siempre con el mismo atuendo, zapatos de tenis, un blue jean y una franela, siempre impecable y casual, como cualquier otro colombiano a pie. Era en esos momentos que Escobar se sentía tan optimista y le contaba a las multitudes lo que tenía en mente para el futuro. La ideología principal de nuestro movimiento es el civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y cada vez fue haciendo más ruido. La famosa revista Semana hizo un perfil sobre él. Lo calificaron de un Robin Hood paisa. Era común verlo en los barrios inaugurando centros deportivos, entregando casas y más. A los que se vieron beneficiados con sus ayudas, tal vez no les generó curiosidad saber de dónde provenía tanto dinero. Más tarde lo comprenderían. Era producto de la barbarie. Contrató expertos publicitarios y sobornó a periodistas para que escribieran notas positivas sobre él. Hasta fundó un periódico dedicado a promover su imagen. Total que la dupla triunfa y Escobar llega al Congreso como diputado suplente, producto de una alianza entre el movimiento de renovación liberal y el movimiento alternativa popular. El día que le toca debutar en el Congreso, aún Escobar sin corbata, le impiden la entrada por no cumplir la etiqueta y las normas. De manera que Escobar hace maromas con sus escoltas y la vigilancia para conseguir una. Así que ingresa, descombinado, ataviado de una improvisada pinta que lo hacía destacar entre sus atlateres del legislativo por lo vistoso de su traje color crema, de entre tantos paltos grises, negros y marrones. Si Escobar quería ascender en el sistema, debía formar parte de éste y ese no fue un buen primer paso. Igualmente, rumores de él y su verdadero oficio ya empezaban a flotar en los círculos políticos y también pronto en los círculos mediáticos de Colombia. Había alguien que no se comía la propaganda de Escobar y ese alguien era Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de justicia de Colombia. Lara Bonilla denunció en el Congreso y le sugirió a la prensa que este peculiar nuevo congresista llamado Pablo había recibido dinero procedente de la venta del polvo blanco. En medio de una cita en el Capitolio, aprovechó para hacer alusión al paisa, abro comillas. Hay investigaciones en los Estados Unidos que no puedo dar, que informan aquí en esta noche en la cámara sobre actuaciones delictivas del suplente del doctor Ortega, sentenció el ministro de justicia. Lara Bonilla tenía informaciones de que Escobar era alto mafioso y muy pronto empezó a actuar al respecto. Ese día que Escobar debuta en el Congreso, su diputado principal Jairo Ortega distribuye una fotocopia de un cheque emitido a Lara Bonilla por un traficante como parte de una argumentación de que nadie estaba exento de recibir dinero sucio en las campañas. Replica Escobar en una posterior rueda de prensa. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo. 39 días después, en la portada del diario El Espectador, aparece la foto del primer arresto de Pablo Escobar años antes por cuestiones del contrabando del polvo blanco, aunada a un reportaje que deshacía toda la narrativa que éste y sus asesores pasaron casi un año construyendo para llevarlo al Congreso, así como el relato de la muerte de dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad. Estados Unidos efectivamente lo tenía en la mira. Para septiembre de 1983, las autoridades norteamericanas le cancelaron la visa de turista y la DEA lo señaló oficialmente como un traficante. Ante esos hechos escandalosos que pusieron el ojo de la opinión pública en su figura, la efímera carrera política de Pablo Escobar empezó a desmoronarse. Lara Bonilla solicita al Congreso que se revoque la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar, de manera que se abrió una investigación en su contra, le incautaron las propiedades, le congelaron sus cuentas y fue multado. De diputado de la república pasaba a ser un investigado por contrabando de estupefacientes. El 20 de enero de 1984, el capo anuncia su retiro de la política después de esta avalancha de señalamientos. No pertenecería más al movimiento de renovación liberal. Para Escobar todo esto fue una humillación y la gota que derramó el vaso, en lo que luego sería la peor vorágine de violencia que Colombia vería en mucho tiempo. Cerrada su ilusión política y la vía legal, Pablo Escobar se entregaría de lleno a la barbarie mafiosa. El 30 de abril de 1984, Escobar ordena acabar con la vida del ministro Rodrigo Lara Bonilla, dando así inicio a un conflicto armado por años en Colombia que perturbaría la paz de cientos de miles de colombianos. También provocan el fallecimiento del director del diario El Espectador y en los años siguientes acabaron con la vida de centenares de jueces, policías, fiscales e incontables civiles en lo que sería la venganza de Pablo Escobar ante su defenestración del legislativo. Venganza acompañada de secuestros, extorsiones y coches bomba. Pablo Escobar se habría retirado como político, mas no de la política. Mediante sobornos, extorsiones e intimidaciones siguió manipulando a políticos de alto renombre para que actuaran en función de sus intereses. Exiliado de la vida institucional, fugándose constantemente de los operativos policiales y expandiendo todavía más su negocio de sustancias psicoactivas, sus acciones violentas trastocarían la estabilidad de la república colombiana y terminarían con la muerte de este capo violento el 2 de diciembre de 1993. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, sus apreciaciones, sus sugerencias, denle me gusta a este y todos los demás videos, denle a la campana para que les lleguen las notificaciones de todas nuestras publicaciones y por supuesto, síganos en nuestra cuenta de Instagram donde publicamos material complementario a todo lo que hacemos en este canal. Nos vemos en una próxima entrega y cuídense mucho.